¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien como yo, en serio, en serio se los deseo demasiado Y les debo estar muy contenta, muy 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 contenta por volver a grabar, en serio esto es un poco extraño de hecho Pero estoy muy feliz y muy contenta y con la noticia de la vida, pues ya estoy en Estados Unidos con mi mamá Este es mi nuevo cuarto y de hecho es un cuarto compartido con mi hermana Pusimos la cama, la mitad y bueno, todas esas cosas se las voy a decir en el room tour que sé que me van a pedir Así es que voy a empezar a hacer videos tipo más como de niñas, obviamente sin dejar el scrap porque no se me espanten El scrap es lo principal en mi canal porque es lo principal de todos mis gustos Pero si quiero empezar a hacer como más videitos como de cosas de belleza, cosas de niñas, tags y cosas así Pues para que se haga un poquito más personalizado el canal por así decirle Y pues para que conozcan muchos más aspectos de mi vida Yo tenía la idea de hacer vlogs, pero de hecho, ok, estoy grabando con mi nuevo teléfono Que enseguida les hablaré un poquito de eso Les voy a hablar de muchas cosas, Dios, no acabo de contarles algo cuando ya les conté otra cosa Este video van a ser unas compras y regalos personales, pero principalmente como una entrega por así decirle Les voy a contar pues muchas cosas, va a ser un video de pláticas Perdón si se mueve, si se mueve, ok, no me tengo que mover tanto Cuando llegué a Estados Unidos pues lo primero que hice fue como Quiero ir a Michaels o a Hobby Labby o a Johans o a una tienda de scrap Pero en serio quiero ir a una tienda de scrap que no sea excesivamente cara como las de México Y pues sí, fui a Michaels, me dio mi mamá 20 dólares Y aunque me pase un poquito, creo que compré 22 dólares o algo así Compré cosas muy bonitas que en serio hubiera pagado 22 dólares pasando los apejos mexicanos Por solo dos de las cosas que me trae, entonces estoy muy contenta Y ya cuando empiece a acomodar un poco más mi vida en el aspecto de ya ir a la escuela O meterme a trabajar o algo así, supongo que ya voy a estar recibiendo más dinero Y ya es cuando van a empezar las compras del mes y cosas así como hauls y todas esas cosas En todo el cuarto hay cosas regadas de scrap, que si papeles, sellos y todo eso Entonces ya lo acomodé, traté de acomodar un poquito Cuando les haga el room tour espero hacer el scrap room tour Que no creo que sean en el mismo video, en el room tour les voy a enseñar Y en el scrap room tour les voy a enseñar pero más detalladamente Voy a abrir los cafoncitos, les voy a enseñar las cositas y así Así como en el room tour les voy a enseñar mi ropa y zapatos Porque quería hacer un haul de toda la ropa pero en serio igual es otra cosa O sea, otra, otra cosa En el haul que les voy a hacer de lo de scrap les voy a enseñar lo que es como más bonito O lo que me gusta más porque en sí de cosas nunca hubiera acabado Si quieres saber un poquito más de mi experiencia pues ¿Qué les puedo decir? Es algo que yo ya quería hacer muchísimo tiempo Es una vida que yo ya me imaginaba, no llegué como a ser la persona más sorprendida del universo Y ya sabía que estaba mucho mejor la vida en este país que en el mío y que en muchos otros Yo sé que mi mamá pudo hacer más cosas aquí, me mandaba fotos todo el tiempo Entonces no llegué como a un lugar desconocido Estoy con esas mujeres con las que ya viví mucho tiempo Entonces no es como el cambiazo Aquí habla mucha gente en español Entonces no estoy tan perdida Igual tengo que aprender inglés y todo eso porque sí es necesario Sí hay gente que no habla nada de español Entonces es muy necesario para comunicarte Pero sí que ustedes digan wow no puedo O sea no, la verdad es que he sido bien recibida Mi mamá ya me presentó con varias amigas El esposo de mi mamá es súper buena onda Y pues sí estoy muy agradecida con todos ustedes Los que me apoyaron, los que todo el tiempo me preguntaban Ya estás con tu mami y ya todo eso Pues por fin, por fin Y no hay nada más que agradecerles demasiado Agradecerle a la vida porque ya se cumplió este sueño Que en serio, en serio, en serio era un sueño De hace muchísimos años Y pues a echarle muchas ganas Igual creo que en enero entro a la escuela Si no es que antes Ojalá y fuera antes Porque ya quiero empezar a hacer muchas cosas Y platicarles y todo eso Pero pues ya Ahorita por lo mientras es esto Luego haré más videos tipo así Hablando y contándoles cosas O se las pondré y se irán enterando en mis redes sociales Les dejo todos esos links en la parte de abajo En la mayoría soy Dani Nara Y recuerden que cualquier duda acerca de lo que pueda llegar a comentar en este video Lo pueden dejar en los comentarios Y yo se los responderé con mucho gusto, en serio Y espero estar más activa aquí No voy a empezar otra vez a prometerles Pero sí espero tenerles un video cada semana Pero en la página les voy a dejar toda la información Acerca de los días del canal De cuando esté grabando, editando y todo eso Para que estén bien al pendiente Y pues ya hablando de los regalitos y compritas personales Pues les digo que estoy grabando con mi nuevo teléfono Que es este Es el iPhone 6S Plus Y no quiero ser la persona más presumida del mundo La verdad es que yo ya quería un teléfono Y quería un iPhone Y estoy enamorada de los iPhones Entonces estoy muy feliz Creo que ya va a salir el 7 Entonces he estado como un poquito obsesionada Y precisamente para descargarme aplicaciones Con los videos de tag que hay en mi iPhone Si quieren que lo haga pues Para que tengan más información del teléfono Y de las aplicaciones O solo para chismorrear De pues qué es lo que tiene Daniela Déjenlo en los comentarios Yo con mucho gusto se los grabaré Tengo una foto en mi Instagram de hecho Y ahí sale con la funda que es de glitter Es hermoso Y pues sí estoy muy enamorada Sí, muchas gracias mami Otras cosas que me compré Fueron libros en español Antes de venirme Porque acá no hay libros en español Literalmente no hay O sea más que los pidas por Amazon O alguna tienda online Que traiga a los Estados Unidos Así es que dije No, mejor me compré libros Y se acabó Me compré dos didácticos Que es este Que supongo que ya sabrán cuál es Y otro que no, no, no Nunca lo he visto en internet Y ya sé que yo estoy fascinada Un libro que me compré ya hace mucho tiempo Fue Los cuentos completos Tomo número 1 De Julio Cortazar Ustedes saben que estoy enamorada de él Desde este libro Que es Rayuela Que igual lo tengo aquí Porque no es que lo haya comprado Pero yo ya leí La parte que va corrida Este es un libro Que se divide en dos partes Entonces Ya leí la parte que es corrida Y hay una parte que es salteada O sea como de capítulo 1 Sáldate al 36 Y del 36 al 128 Y del 128 Regrésate al 2 Y es otra historia Entonces Esa historia la voy a empezar a leer Y la tengo que acabar Y pues sí como me enamoré de ese cuento Y de cómo escribe Y todo eso Pues la verdad es que compré este Que también dicen que es muy bueno He leído Algunos cuentos Pero sí Me gusta demasiado Y otro que igual compré Y ya empecé De hecho Es Yo antes de ti De Jojo Molle No sé si así se dice Es precioso Así rojo La historia La historia pues Voy en la página 37 Llevo súper poquito Y apenas como la introducción Y conocer a los personajes Y todo eso Pero hasta ahora va muy bien Si no lo he leído Es porque tenía muchas cosas Como qué hacer O qué descubrir O qué conocer Como descargarme 800 mil aplicaciones En el teléfono Ver todos los videos de YouTube Que no había visto Y cosas así Pero sí Lo tengo que acabar Porque no sé Es bonito Y siento que me va a gustar demasiado Entonces Tiene buenas reseñas Y pues Aquí está Y hablando de buenas reseñas Está este Que es La Reina Roja He visto que hablan bastante De él últimamente Es un libro nuevo Tiene buenas reseñas Y se ve que va a estar Bastante bien Pero prefiero no abrirlo Ni siquiera para ojearlo Porque quiero leer antes Todos los que ya empecé Y pues al final Será este precioso De todos modos Tengo mucho tiempo De aquí que voy a México Para comprarme más libros Y pues sí Aquí está Y bueno El último que yo compré Es un clásico Es Alicia en el País De las Maravillas De Lewis Carroll Yo amo Y estoy enamorada De Alicia en el País De las Maravillas Y de Coraline La Puerta Secreta Pero estaba enamorada De las películas Porque me encantan Las muñequitas Todo, todo eso Pero me compré El libro Para por fin leerlo Este está genial Porque El Fondo de Cultura Económica Lo ilustró Entonces Tiene unas ilustraciones En verdad Preciosas Yo lo estuve ojeando La verdad Porque pues ya sé De qué se trata Entonces no me pierdo De mucho Y no me spoileo tanto Pero sí Me encanta Y es precioso Me encanta Alicia Estoy enamorada Y las ilustraciones Pues son muy bellas Es muy bonito El libro Y pues Igual Este supongo Que es un libro Muy fácil De Lewis Una historia Para niños Bueno no es tanto Para niños De hecho Pero Supongo que Por haber Ya conocerla Ser conocida Y por De lo que más o menos Se trata Va a ser un libro Fácil Así es que Nada Se los quiero enseñar Porque es muy bonito Y si les gusta Pues traten de conseguirlo Aunque ya lo tengan Pues con las ilustraciones Se los juro Que es como Una obra de arte Y ya por último De libros Pues los que les enseño Con los que yo compré Pero este me lo regaló mamá Que es un libro De los Beatles La biografía ilustrada Es Ay no sé Es hermoso Pero está en inglés Claramente Lo compré aquí En Estados Unidos Pero no importa Es muy bonito Me encanta Es precioso Amo a The Beatles Y esto en serio Que es precioso 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 Y pues sí Es muy bonito Espero ya cuando sepa inglés Pues poder Leerlo Y entender Ah no sé Tal vez ha de tener Cosas nuevas Porque ya conozco Bastante la historia De Beatles Pero aún así Pues no sé Me encanta Y estoy muy feliz Y otra cosa Que me regaló De Beatles Fue el cuadro De Everyworld Que está en la parte De ahí Que si no subo Foto antes A Instagram Lo tendrán que ver Hasta el room tour Y lo siento Pero ya saben Es el clásico Everyworld Así grande Como en 3D No sé Es precioso Lo amo Y pues ya por último Esta enorme canasta Que tiene ahí Una señal de stop Que se prende Y se apaga Y que es genial Me gusta demasiado Ay creo que no sé Que prende y apaga Oh ya sé Es muy bonita Pero ese no es el punto Este es mi canastita Como que en la que va a poner Todas mis cosas Así tipo de desastre No sé si alcanzan a ver Que creo que no Y que va a estar Medio imposible Pero son todos 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 Absolutamente todos Los discos De los Beatles Me está diciendo mamá Que lo consiguió En una venta de bazar Como por 10 dólares Literalmente Todos estos Por 10 dólares Entonces es como Increíble Es que Son vellos En serio Son como Casi todos Igual de estos Si voy a subir Yo creo un video En Instagram O fotos O así Porque en verdad Esto es precioso Una de las cosas Que más me ilusionaba En serio De recibir Y de tener Es como Un tesoro Y estoy muy enamorada Y muchas gracias Otra vez mamis Y pues si Esto ha sido todo Yo espero que les haya gustado Aunque sea un poquito Traté de meter Este tipo de regalitos Que si los libros Y cosas así Pues para que no fuera Tan aburrido Nada más La plática eterna Igual les digo Que aparte Esto me han regalado Mi mamá Peluches Me han regalado Cuadros Cajas Para guardar Mis cosas De scrap Toda la ropa Pero prefiero eso Que lo vean En el room tour Porque si ya lo hago aquí Pues ya va a ser eterno Y aparte Les digo Pues no No es como la gran cosa Son cositas Un poquito más personales Y pues Muchas muchas gracias Todas las peticiones Todas las peticiones De videos Déjenlas allá abajo Yo con todo gusto Los voy a hacer Porque ahorita les digo Tengo tiempo Ya tengo con que grabar Ya tengo con que editar Ya voy a tener internet Y pues estoy muy feliz Muy agradecida Por regresar a YouTube Si soy bien recibida Pues muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Los quiero demasiado Bye Bye